Madre, eres ternura, eres una flor blanca y presión. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y presión. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y presión. Madre, eres ternura, eres ternura, eres una flor blanca y presión. Madre, eres ternura, eres ternura, eres ternura, eres ternura, eres ternura, eres ternura. Te amo